Según el diario Sport, Vinicius tendría que irse de la Liga Española. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Marara. Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señoras y señores, la campaña anti-Vinicius no cesa. Aprovechando este parón de selecciones donde hay menos noticias de lo habitual, pues Vinicius Jr. ha sido uno de los grandes protagonistas. Han habido una cantidad indecente de artículos hablando del jugador brasileño del Real Madrid y bueno, pues uno de ellos ha sido en el diario Sport escrito por Albert Maslow. Un Albert Maslow que prácticamente está pidiendo a los cuatro vientos que Vinicius Jr. abandone la Liga Española por nuestro bien. Más bien será por el bien del FC Barcelona, porque Vinicius Jr. es un jugador altamente peligroso para los intereses del club azulgrana. Vamos a leerlo y a dar nuestra opinión. Como siempre, todo el mundo apoyando este vídeo pulsando el botón de like totalmente gratis. Dice el titular del artículo de Albert Maslow, Vinicius desenmascarado. Cuidado, ¿eh? Dice, el inicial propósito de buenas intenciones acabó siendo un desastre de dimensiones considerables. Un partido para luchar contra el racismo con una rueda de prensa lacrimógena previa de Vinicius empeoró todavía más la imagen de un jugador que confunde las peras con las manzanas, el honor con el negocio, la justicia con el oportunismo. El amistoso entre España y Brasil fue montado tras el incidente protagonizado en Valencia con la visita del Madrid a finales de mayo. Se abre las comillas, dice, es un grito por la igualdad y la tolerancia. Maldita igualdad. Una denuncia contra el racismo, decía la campaña previa del amistoso internacional. Nada se dijo de las provocaciones de Vinicius a la afición valenciana. Ni de los enfrentamientos que tuvo con los jugadores de baraja. Ni de su mal ejemplo como deportista. Que el partido entre las dos selecciones fuese grabado por Netflix como documental monográfico de Vinicius fue el motivo para que el jugador del Madrid acabase llorando. Una manera de teatralizar su teórica pasión por el fútbol y su lucha por el racismo. Qué gran actor Vinicius Jr. si la verdad sabe sacar lágrimas cuando a él le apetece. Vale, qué fantástico actor. Bueno, según este señor, lo de las lágrimas es cuentitis, ¿vale? Dice, sin embargo, al farsante cuesta muy poco desenmascararle. Llora en las horas previas como si de un Nelson Mandela se tratara, pero para ser estandarte de una lucha, para ser portavoz de algo, uno debe ser impoluto en sus actuaciones. Entonces, honesto, recto e íntegro. Como tú, ¿eh? Albert Masnow, como tú. Y que Vinicius haya aprovechado el documental de Netflix para llorar es un ejemplo más de su talante como impostor. Es un farsante. También hablan de mal deportista. Dice, Vinicius además no entiende que el problema no es un tema de racismo, sino un tema de mala actitud como deportista. Nadie discute su tremenda calidad, pero agarrarse al racismo para justificar las mil provocaciones que hace sobre un terreno de juego es una ridícula manera de protegerse. Termina el artículo diciendo, si a esto se le añaden las lágrimas en la rueda de prensa, se convierte en una actuación de vergüenza ajena. Lo mismo que es tu artículo y tu diario, amigo mío. Lo mejor que le podría pasar al fútbol español... Cuidado, ¿eh? Esta es la frase clave de todo. Dice, lo mejor que le podría pasar al fútbol español es que este jugador se fuera lejos porque no tiene nada que enseñar y mucho que esconder, ¿eh? Esta es la parte inteligente del artículo donde él, como buen barcelonista, está pidiendo que Vinicius, que es el jugador más peligroso que tiene el Real Madrid, pues se marche a otra liga para no seguir porculizándolos. Listo es un rato, por lo menos, ¿no? Podemos decir, ¿eh? En fin, esta gente que va dando ejemplos aquí de conducta a todo el mundo, primero de todo lo que tienen que tener son ellos la buena conducta, ¿vale? Que es un diario que se dedica a mentir, a estafar a sus compradores, ¿vale? Los estafa, los engaña continuamente. Eso es lo primero. Y después, que esta gente ha idolatrado a jugadores como Luis Suárez, que actitudes como la de Vinicius las tenía 10.000 veces más graves y jugadores como Risto Stoyskov, que las tenía 100.000 veces peor que Vinicius Jr. Y los tienen de ídolos. Así que no me cuenten películas, ¿vale? Que tiene una falsa moral esta gente que se la pisa, ¿eh? Que se la pisa, que son unos indignos, que no dan lecciones a nadie sobre nada. En fin, lo dicho, un artículo más sobre Vinicius esta semana de los muchísimos que ha habido, ¿eh? Muchísimos, ¿eh? ¡Feliz Navidad para todos, señoras y señores! Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Un piquito y nos vemos.